¡Eso es! ¿Qué trae? Interne lo digo Ya es raro todo el que no tiene las tres W con su nombrecito Yo acabo de frenar una pa' todo el que quiera saber mi premio, mi cabonazo y a todos muertos que yo maté y me tiene preocupado no sé qué más voy a poner a quien le han puesto los cuernos y lo tiene en su palma Asómate a la baranda niña que llegó el cantero Le han entregó en propia mano pa' lo malo, pa' lo bueno Y así pasó la vía si él te escribe siento cero y tú loca de alegría y yo te espero y te espero ¡Ay! con una carta escondida ¡Qué cara más dura tiene la alcaldesa y el guerrero Tenemos Tenemos en este teatro controles pa' que no haya cuero Fíjate si son eficaces que dejaron fuera a Pedro Romero Verán cómo cambia todo el día de la final y venga nuestra alcaldesa con toda la casa con su historia Vendrán las altas famosos y guapas pa' figurar A ver si tienen cojones Dejadla afuera todo sin entrar Asómate a la baranda niña que llegó el cantero Te la pongo en propia mano pa' lo malo, pa' lo bueno Y así pasó la vía si él te escribe siento cero y tú loca de alegría y yo te espero y te espero ¡Ay! con una carta escondida Segundo puesto según Diario de Cádiz después de su segunda